Yo regreso aquí en Auto 060 y antes que me olvides me vaya a pasar, muchas gracias a DJ Nino que nos está ayudando hoy esta semana ahí en los controles. Y bueno, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las pruebas de choques en laboratorio y después en este segmento vamos a hablar ahora de pruebas, no de pruebas sino de consecuencias reales. Un par de accidentes realmente terribles que han pasado esta semana cerca de Atlanta, en Georgia, una chica de apenas 16 años que apenas había sacado su licencia de manejar. La primera vez que fue a manejar sola en la, allá por la, cerca de su casa, muy cerca de su casa de hecho y este es otro factor que a veces la gente no toma en consideración. Primera vez que sale a manejar sola por la calle y lamentablemente va y se estrella por atrás de una 18 wheeler, uno de estos camiones gigantescos y lamentablemente murió. El gran problema de esto es que a pesar de que había tomado las clases y que eran muy recientes las clases, esta chica iba enviando un mensaje de texto al momento en que se estrelló. Y un mensaje de texto bastante largo según reportaron las autoridades cuando recogieron el cuerpo, cuando hicieron la investigación. Así que un ejemplo ahí de lo que no se debe hacer, muy lamentable, muy triste, pero bueno, ojalá que alguien que esté escuchando por lo menos le sirva de ejemplo. Aquí en Miami, desde donde transmitimos aquí en National Latino Broadcasting, una ex estudiante de la Universidad de Miami, 19 años, se fue y se tomó unos tragos en el hotel Fontainebleau, regresaba. Y en el momento en que se acercaba ya a su casa, se estrelló contra un auto que estaba parado en una luz roja y lamentablemente también aquí. Ella causó la muerte de una señora de 68 años y ahora esta semana la sentenciaron a tres años de cárcel y a 15 años de probatoria. Por supuesto, esta chica joven, 19 años, jamás podrá manejar, jamás podrá tener el privilegio de manejar. Así que un par de noticias bastante tristes, pero que como siempre digo aquí en el show, hay que escucharlas, hay que ponerles atención para tomar el ejemplo y ojalá poder evitarlas. Y como les decía, en la prueba de manejo del Lexus IS en 2014 allá en Richmond, en North Carolina, tuvimos la oportunidad de conducir con un detective de la policía local. Y vamos a escuchar la entrevista porque él tiene algunos consejos también respecto a eso, respecto a la seguridad y bueno, también un poco de lo que se puede disfrutar cuando se maneja un auto a gran velocidad, pero en ambientes controlados. Así que vamos a escuchar la entrevista, por favor. Así que estamos aquí en Rockingham Speedway con el nuevo Lexus IS 350, y este es el Ford version. Así que vamos a ver, y tal vez puedas darles un poco de tips sobre cómo realmente aprender a conducir en el... Obviamente, este es un rastro, y vamos a ir más rápido en el regular, pero tal vez vamos a aprender algo. Vamos a probar. Así que, en tu opinión, ¿cuál es el mayor problema que regular drivers hacen? Bueno, el mayor problema, en mi opinión, es el primer problema de conducir a las personas. Esos los niños y jóvenes tienen que no experiencias en las carreras de nivel 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 de nivel. Y aprovechar sus habilidades. A lota de las cosas que vemos son la más amplificada, especialmente en turns y en propiedad de nivel de nivel de nivel de nivel de nivel. A lot of this just comes with practice y a lota de experiencia. Este es un traccionado, pero, bueno, puedes salir al otro paro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.